A cantar, se la dedicamos a Nube Luz Yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora tú estás Y yo, comprendo que fue miedo Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, arregle las puertas de tu corazón Te pido dar un querer a ti Si tú no estás Es que yo te voy a mirar Y un solo instante de ti Y es que no puedo amarte Y mente que está loca sin ti Si no vas a tu cuerpo yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarte Y un solo instante de ti Y de ti, y de ti Hoy quiero salir con nadie Y me paso el ritmo hablando de ti Y de ti Y de ti Tengo mucho que te quiero y siento por ti Y un solo instante de ti Y de ti Andrés Y yo, pide lo que pasa Y yo, pide lo que fue miedo Y yo, pide lo que fue miedo Que el mío ya no quiere a ti Si tú no estás Es que no puedo olvidarte Solo está ante de ti Es que no puedo importarte En mi mente me está loca sin ti Si lo vas a tu boca yo puedo vivir Es que no puedo olvidarte Ni de ti Ni de ti Ni de ti No quiero estar con nadie Me paso el tiempo atando de ti De lo mucho que me siento por ti Mi vida que siento por ti Si lo siento por ti Es que no puedo olvidarte Ni de ti Ni de ti No quiero estar con nadie Ni de ti 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 Es que no puedo olvidarte Un sol instante de ti Y nunca nos vamos a olvidar De tu veluz Fuerte el aplauso Que viva por siempre Y dejando de ti Yo no me voy a olvidar Yo no me voy a olvidar Un sol instante de ti Gracias Gracias Un abrazo Gracias hasta siempre Muchas gracias Y mi cono Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Me siento como rey de carnaval Muchísimas gracias Buenas noches Gracias 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 Bendición Muchísimas cariño, gracias.